Atención ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Toma! ¡Eso se va! ¡Vale, que dale! ¡Ahora, ahora! ¡Toma! ¡Toma! ¡Apogio! ¡Feliz aniversario! ¡Brítame al barcirita! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Oh, yo! ¡Toma, toma! ¡ not to! ¡ Gabriel! ¡Alg up! ¡Toma, toma! ¡Vale, que dale ¡28! ¡ flavour saltos! ¡De! ¡Vale, que dale! ¡Vale, que dale ¡Wilja! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Toma tu bolita, tu bolita, dama! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Todo por el lado! ¡Todo gozando, gozando, gozando! ¡Eso verdigo! Y los de Antonio perdidos arriba Los amigos de Pupio Ya vino Génesis Eso Eso Vamos a la sociedad Ya llegó Génesis Así que atención, atención Pupio La prometida deuda ¡Eso! ¡Ahora, ahora! ¡Eso! 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 ¡Combana! 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 ¡Uno te la gente no se lea! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Ya se viene Génesis! ¡Ya se viene Génesis! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos, Pupio! ¡Dice! ¡Suena, suena, suena! ¡Dice! ¡Ahora, ahora! ¡Toma, tiene el camino en medio! ¡Solo ya lo muerto es que no tiene! ¡Una mano, se rida! ¡Eso! ¡Cuidado, Posada! ¡Dame eso, si vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pupio! ¡Dos tenemos en medio donde están las chicas! ¡Ahora, ahora, vos ahora! ¡Dice! ¡Vente, se me recuerda! ¡Una hora! ¡Oh, no! ¡Ahora! ¡Ahora! fiel me cuenta sí la malagüesse el cuello sólo suena la sillie mi mamá mi mamá si suena 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 que va puede dar guardedores ¡Cuándo está la cerveza! ¡Ya se viene Génesis! ¡Unos amigos de Rubio! ¡Ruigo! ¡La cantina, la cantina, la cantina, muchachos! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! 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 ¡ cutá, la cantina, la cantina, muchachos! ¡Y straightforward! ¡Eso! 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 ¡Vamos a beboomén! ¡Vamos a Masters coldárais! ¡Vamos a beboomén! ¡ quem follows the island! ¡Vamos , Pe general! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, ¡oh! ¡Muchas gracias! ¡Gobanas, guabanas, guabanas! ¡Gracias con el rito corazón! En este hermoso aniversario, linda por la cinita de Leymar con Pupio, y la dulce creencia de los Andes, desde Pupio a Lucana, a Sayacucho, copanas, copanas, bailando, cosando, así, así, linda de la cinita, vamos a ingresar, porque ya se viene Génesis. Y de ahí regresamos, por supuesto, para seguir bailando y gozando, saliendo la cosa al grupo más completo del Perú, Génesis, por supuesto.